Vamos entonces, Luisa, Luciano, a ver la placa de donantes y el final, con la recaudación, los donantes son 24.239 donantes. Gracias, gracias a todos, gracias. A todos, a todos, muchísimas gracias. Conocemos la recaudación presentada por Banco Nación. A ver cuánto juntamos en esta tarde para que UNICEF haga todo el año, ayude todo el año. Banco Nación, en donde cada argentino y cada argentina cuenta. Estamos para acompañarte, estés donde estés, tu banco siempre presente. Banco Nación. Luciano Pereira, por favor, si podés pedir la placa de recaudación final. Sí, para mí es un honor. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, pero sí o sí, estamos todos muy ansiosos por conocer esta recaudación para todos nuestros chicos, así que por favor, pedimos la placa de la recaudación para saber el monto final. A ver entonces, teléfonos, pollo. 231 millones, 728 mil, 777 pesos, gracias. Cheques, 73 millones, 221 mil, 796 pesos y publicidad. 26 millones, 300 mil pesos. Luisa, Luciano Pereira, todos en la Argentina sabemos que la recaudación total es... 331 millones, 250 mil, 573 pesos. Luisa. No, gracias, en nombre de UNICEF, gracias, gracias, gracias a todos, todas. Pollo, muchísimas gracias. Gracias, Guido, gracias. Y a todos en el canal, a todos, 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 al director Rosales, a Martín, a las productoras, Lorena, Coti, que vean a todos, a todos los que hicieron un sol para los chicos. Muchísimas gracias a ustedes, que ayudaron a vos, Luciano, muchas gracias. Gracias por la invitación, nuevamente a los clubes de fans que están ahí afuera también, a toda la gente que colaboró, muchas gracias. Tenemos la suerte de poder celebrar...